¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, chicos! En Finlandia es muy típico coger las chuches a granel y hay un montón de variedad de chucherías, de regalices, de chocolate... Una cantidad inmensa. Enorme la cantidad, ¿verdad? Bueno, pues se llevan en estas bolsitas los de la marca Prisma, ¿vale? También hay demás tiendas, por ejemplo, está el City Market, el Mini Money, mucha más variedad. Por ejemplo, en el Lidl, que también hay, pues aquí también lo ponen. Son muy baratas las chuches, ¿eh? Por ejemplo, el kilo en esta clase de paquetes cuesta 6,95. Aquí tengo 358 gramos y me ha costado 2,49. Aquí te pone la etiqueta. Y he cogido una chuche de cada botecito para probarlas todas. Así que vamos a probar chuches finlandesas. Pues en una bolsita así, pero bien así doblada y después en el prisma la abres y con la pala pues vas echándote las chuches. Ahora, a ver... ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar probándolos las chuches así de fruta. Vale, pues le he dado la vuelta a la cámara para poder verme. Y he puesto mejor el aro de luz para poder grabar y que se vea mejor mi reacción. Vamos a empezar por este que tiene así como forma de palmerita. Y es verde y amarillo, por lo tanto yo creo que será o de manzana o de pera y naranja o limón. Está muy dulce. Parece de naranja y de manzana. Oye, pues está rico, ¿eh? Pero yo creo que es un poco dulce y se debería distinguir un poco más el sabor. Tengo esta botellita que en el Ikea también la podéis encontrar y en el Tiger creo que también. Es así también con azúquita ácido y es azul y rosa. Esta me encanta, ya la he probado muchas veces. Está deliciosa. Ahora, esta nubecita es así muy dura y es así como un chicle pero que es gomita. Y esta es amarilla pero, bueno, se ve amarilla. Vosotras la veis blanca porque tiene una azúquita así por encima pero a través de la luz que tengo enfrente de la luz pues se ve amarilla. Y se ve que es amarilla. Está dura. Tiene un toquecito a regaliz picante. De naranja. Me recuerda a las delicias turcas. Estos cochecitos, brum, 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 también están en el Ikea y son como marshmallows pero son mucho más dulces. Y no tienen ese sabor pero son parecidos. Como más chicloso. También los hay de fresa y de menta. Esta bolita se puede partir así por la mitad y así es por dentro así como muy brillante. Es muy blandita. Y está muy rica, ¿eh? Y está muy rica, ¿eh? A ver. Como gelatina. También hay de distintos sabores. Pero esta verde es muy rica. Creo que tiene un nombre este sabor pero no sé cómo se llama. No es de fruta. Creo que tiene un nombre este tipo de chuche y este sabor. Esta seta es súper típica aquí en Finlandia y en Suecia. Y es... No sé qué sabor es pero es que está riquísima. Incomparable. Esta chuche se supone que imita a una frambuesa. Está llena de azuquitas porque se ha mezclado ahí con las otras chuches. Pero en verdad es así. Y vamos a probar. Creo que esta no la he probado. Creo que he probado de otro sabor. Tienen un sabor súper raro. Es agradable pero no sé. No me convence a mí mucho. Aunque está rica yo la seguiría comiendo. No sabría decir a qué sabe. Estas cosas también las hay en otro color. De verde, amarilla y esto es regaliz. Y aquí otro... De fresa creo que es. Y así estas cosas así mezcladas de regaliz. Y otras frutas. Se ven muchísimo aquí en Finlandia. Así que no podía faltar en este probando chuches finlandesas. Me gusta. Ahora vamos a probar Toffees. Un bombón de Toffees. ASMR. Y aquí encontramos el Toffee. Un Toffee muy pegajoso. He probado Toffees mejores. No está mal. Se me ha quedado todo el Toffee pegado en los dientes. Es uno de estos Toffees que es muy pegajoso y así muy empalagoso. Ah, y aquí tengo este preparado. No sé si es Toffee o es chocolate o no sé qué es. Así que vamos a ver qué es. Sí es Toffee. Vale. Vamos a probar distintas clases de Toffee. Al de antes yo creo que le doy la textura me ha gustado porque a mí me gustan los Toffees así muy pegajosos y los que tienen mucho sabor a Toffee. Entonces a ese yo le voy a dar un 7. A ver este. O sea, o sea, tú lo encuentras ahí y es un bloque. No tiene ni papel ni nada. Es así. Al morderlo es suave pero ya cuando empiezas a masticarlo pues sí que empiezas ya a quedarse pegado en los dientes y esa sensación de... Ay, qué rico. Y tiene un sabor muy rico. Es muy distinto a los demás Toffees pero creo que es un poco grande. En general estos tres Toffees me han encantado. Y creo que no tengo aquí más Toffees. Tengo chocolate con Toffee pero eso es la parte de los chocolates. Y ahora tengo esta bola que no sé, no me acuerdo qué es. No sé si es Toffee, si es caramelo, si es chocolate, no sé qué es. Así que lo voy a probar ahora. Es otra clase de Toffee. Pero no sabe a Toffee. Tiene un sabor muy extraño que no sé si es Toffee. Ahora que lo he probado bien, no sé si es Toffee. Tiene así un sabor como a regaliz. Un aroma a regaliz. Pero es pegajoso como el Toffee. No sé qué es. Está rico pero no lo recomiendo mucho. De las chuches se me había olvidado probar esta y otra cosa más. Esta creo que es de... Esto es regaliz, lo negro siempre va a ser regaliz. No va a ser uva ni nada. Así que si estás pensando en coger algo pues... Si no te gusta el regaliz no lo cojas. Y lo de abajo será algo de fruta. Vamos a probar qué tal. Tiene forma de pescadito. Vamos a probar. ¡Ay! Yo me esperaba así algo dulce pero no está mal pero el azúcar era sal. No sé qué era pero no era azúcar. Estaba rica pero tampoco la recomiendo mucho. Para quitarnos un mal sabor de boca esta chuche es perfecta porque es de sandía y está... Que rico por Dios. Le doy un 10 de 10 a esta chuche es que... Me encanta. Ahora vamos a pasar a probar chocolates. Vamos a empezar por este que creo que dentro tiene así como una chuche roja. Muy rica. Si te gusta la tarta Sacher esta chuche te va a encantar. Y si no pues también porque a mí la tarta Sacher no me gusta. La tarta Sacher que es así de chocolate y frambosa creo que es. Es una chuche muy rica. Un chocolate muy rico, un bombón muy rico. Está delicioso. Este chocolate por dentro tiene toffee. Y es así con una florecita. Está muy rico pero también está en chocolate blanco que también lo tengo ahí. Se derrama el toffee. No es toffee creo. Es un caramelo creo. Estaba muy rico y te deja un rebustillo como a café. Y lo recomiendo. Ahora continuaremos probando esto. Que creo que dentro tiene esponjita o también tendrá toffee. Tiene esponjita. O no sé si es como algo de nata. Ahí está muy empalagoso este. Si no te gusta mucho así de empalagos y lo dulce no te lo recomiendo. A mí tampoco me ha gustado mucho. Luna está sentada aquí al lado mío por si preguntáis. Luna saluda por si os preguntáis que está pasando aquí o por qué se ha escuchado otra voz. Hola. Ahí está Luna. Y esto creo que es de Dime. Dime también lo encontráis en Ikea. En España también se puede encontrar. Y tiene dentro un caramelo duro. Luna también se está comiendo aquí un chocolate de Fatsher. Un kismet. Esto tiene chocolate por dentro. Chocolate y naranja. Me sabe a eso. Ese me gusta. Le vamos a dar la mitad a Luna porque ya ves que si no yo me voy a poner rodando. Esta seta es como la que probé antes pero está chocolateada. Tiene chocolate por fuera. Sabe igual que la nube que probamos antes con chocolate pero tiene un sabor distinto. No sé por qué. Esto también está en Ikea. Por si lo buscáis pues ahí está. Muy crunchy. Yo también a ese. Es muy crunchy y está delicioso. ¿Qué nota le das? Un 10. Uno de los mejores chocolates. Yo creo, Luna, yo creo que viajar a Finlandia y no ir tal prisma a comprar unas chuches debería de estar prohibido. Ahora esta que es un bombón que dentro tiene el crunchy. Mucho crunchy no tiene a prueba. Me ha decepcionado un poco pero el sabor está muy bien. El crunchy me ha decepcionado un poco. Yo creía que iba a estar más bien pero el sabor está divino. Pero este sube un poco a café. Así también tiene unos rebustillos a café. Y ahora vamos a probar el lacasito finlandés. Este es mucho más grande que un lacasito normal. De la marca lacasito o de la marca, no sé, la marca que vosotros consumáis. Y es así. Y es verde. Sí, ya lo he probado yo. También está en rosa y en naranja. Es muy crujiente, muy crujiente pero está en su cuerpo. Por dentro tiene chocolate. Y también lo venden en bolsas de 200 gramos. Este era el Dime que os decía antes pero... Pero tiene toffee. Este... Ah, este ya sé cuál es. ¿Os acordáis antes cuando estábamos probando la nube con chocolate que dije que... Yo me pensaba que tenía toffee por dentro, este toffee. Pues es este. Luna, prueba. Este es muy rico. No, yo quiero... No, está aquí al lado, ¿vale? Y creo que ahora sí vamos a probar los chocolates blancos. Empezamos por este chocolate blanco que es el que es igual que el de antes, que es de chocolate marrón con leche. Pero el chocolate blanco. No te gusta. No te gusta. No te gusta. Nada. No te gusta. A no, no le gusta nada del regaliz negro. A Luna le ha gustado, eso es un 10 Uy, Luna, creo que el que toca ahora no te va a gustar mucho Chocolate blanco con regaliz negro Tienes que probarlo El regaliz negro no pega con chocolate blanco No, no, prueba Tienes que probarlo Venga, de una Entero Luna se ha ido corriendo Bueno, ahora tenemos aquí de invitada especial a Noa Esta bola parece que no Pero es de chocolate blanco Con Caramelo salado ¿Cuántas tienes? Una, o sea ¿Cómo he podido poner estas dos delicias En una bolita así Del tamaño de mi ojo Han mezclado el chocolate blanco Con el caramelo salado Y además lo han añadido regaliz Ese no lo quiero Está riquísimo Es una mezcla perfecta de las tres mejores cosas de Finlandia Y ahora llegó El momento que todos estaban esperando Probando los regalices más salados del mundo Que se encuentran aquí en Finlandia Ese no lo quiero Eso no lo quiero Voy a probar Sí, todos los que estamos aquí Vamos a probar al menos Un regaliz negro Y ya lo he probado Salado Vamos a empezar por el más leve Que es este Y para que no te sepa tan mal la boca Pues también tiene Nube de fresa A ver Ese lo pruebo Pero no pruebo nada más Ni yo Este no es salado Así que tienes que probar algo más ¿Me lo puedo comer? No, déjalo a la luna también Tengo todo el regaliz negro pegado por los dientes A ver Ahí se ve Es que Nico estaba haciendo Cuando la cámara estaba pausada Estaba haciendo ¿Mira? ¿Mira? A ver si tenía Muchos regaliz negros Ahora tenemos este Que tampoco es tan fuerte Porque también tienen Esto es que es azul Y no sé A qué sabrá Es muy dulce Y muy amargo a la vez ¿Cómo puede ser esto? Este tampoco es tan fuerte Porque dentro también tiene cosas A ver No, este te va a gustar No se va a regaliz Voy a probar Mis chuches A ti me lo he contado Mucho no me gustaron Ahora este Tiene centro de fresa Pero por fuera Sal Ay Me ha venido un sabor de repente Que ácido está Uff Que asco A ver ahora esta Que es con sal Y ya veis que es así Esta es muy buena Está rica Pero Es muy ácida Vale Creo que me he pasado Cogiendo regalices Porque no vamos a acabar nunca A ver Rápido Este Si queréis probar Un verdadero Regaliz negro Probar el que acabo de probar Que está rico Una calavera Y este está más Blandito De lo que yo me pensaba Prueba este Ahora esta que es así Una gominola blandita Con azúcar ¿Verdad? No sabe para nada A regaliz negro Si quieres regaliz negro No cojas esta Esta es la penúltima chuche Que vamos a probar En este vídeo Un regaliz Negro Con sal fuera Y amargo A ver Probémoslo Yo no Uff Se nota el olor A ver ¿Qué es? Que asco No me eches el aliento Yo todavía sigo Con el caramelo Me muero Uy Sí que salga regaliz negro En la boca Antes Uff Es que era duro El mío Pues se me ha puesto La piel de gallina Tiene los pelos del abuelo Los pelos de punta Si te consigues comer esto Te doy 100 euros No De 8 euros 100 Primero de 100 Primero te lo comes Ni por 100 euros Me como así Y ahora El último que es Una calavera Ah no Todavía me queda probar Este Que es un bloque Igual que el toffee Malísimo ¿no? Que no Que sabe el toffee Esto es toffee Con colorante negro Seguro que hago así En un papel Y pinta Del colorante Que tiene que tener esto Que ahora sí La calavera No vas a probar este No sé para otro vídeo Que tengo también pensado Ay no me atrevo A la boca Obligatorio Uy 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 No saboreo nada Ya has dicho Uy Que no 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 Yo ni probé mi calavera Si la pruebas Te doy 1000 euros No Pero solo un bocado 1000 euros Venga Gracias Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Si queréis que haga Probando chocolates Finlandeses Y más regalices Negros Aún más Feo Mira Solo tenéis que darle A like al vídeo Y suscribiros al canal Si queréis ver más Sobre Finlandia Seguidme en Instagram Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que yo he probado Adiós Y tener cuidado con los regalices negros Y no pruebes el que yo he probado También Sí Y cogerle esta Venga no hayan Que el vídeo está durando 33 minutos Y coger esta Ya A 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 ¡Gracias!